Y recordando a mi tierra Estrellas de la Colombia Jaime Guzmán Sonido famoso Mugosa A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Ay mi corazón Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Ay mi corazón Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Carlos Ortiz Carlos Ortiz Los reyes del imperio Arturo Ortiz Arturo Ortiz El lobo Jonathan La sombra USA Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Deseándole ayudar Es un vagabundo Es un vagabundo Ay mi corazón Es un vagabundo En este mundo Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad De verdad